Hola amigas y amigas, amigos de Latino TV, que los muertos son muchos más que los vivos es algo que pocas veces tenemos en cuenta. Hoy vamos a visitar un lugar que tiene más de 3 millones de habitantes, mucho más que la propia ciudad de Viena, el cementerio central. Un lugar donde es muy visitado por los turistas, un lugar donde descansan muchísimas personalidades que dieron rumbo a la historia. ¿Me acompaña? Inaugurado en 1874, en una época de rápido crecimiento de la ciudad, se pensaba que Viena alcanzaría a los 4 millones de habitantes y por eso se hacía necesario un lugar lo suficientemente retirado y amplio para albergar a los muertos de la pensada metrópolis. Sin embargo, aquel cambio no le gustó mucho a los vieneses, por lo que se transportaron los restos de personajes famosos como Beethoven para aumentar su popularidad entre la gente. Hoy por hoy se puede visitar las tumbas tanto de compositores famosos, así como de íconos de la música austríaca como el jazz y la política. Hay mucho para ver en el cementerio central. Está, por ejemplo, el mausoleo de los presidentes, donde yacen los cuerpos de todos los dignatarios austríacos de la Segunda República, desde Karl Renner hasta Thomas Kleistil, en las inmediaciones de la iglesia de Carlo Borromeo, centro de ceremonia del cementerio. Están también las tumbas de los soldados del ejército rojo que cayeron luchando por el control de Viena, así como las tumbas de opositores y desertores del régimen nazi en un pequeño viaje hacia la historia reciente contada por sus muertos. Para los que piensan que los espíritus de tantos muertos célebres y anónimos deambulan solitarios en las noches dentro de este colosal cementerio que tiene dos kilómetros y medio cuadrados, le contamos que aquí también viven más de 20 venados, así como incontables martas, tejones, ardillas, sapos, hamsters, halcones y demás tipos de pájaros. Un oasis de la naturaleza que vive al margen de los afanes y la angustia de la ciudad. El cementerio central, el más grande de Europa, que se puede llegar hasta aquí, hasta este distrito de Simerín con el 71. Medio de transporte que ya desde la fiebre española y la Segunda Guerra Mundial fue ocupado para traer a la cantidad de innumerables muertos que dejó ese acontecimiento. periodo. Hoy en día, aún, se puede oír en los vieneses la forma de decir que alguien ha fallecido. Partió con el 71. Precisamente con el 71 voy a hacer el viaje de regreso, a la inversa, para volver a casa. Desde aquí les digo gracias por acompañarme y los dejo con Latino TV, la tele latina en Viena. Hasta la próxima. Gracias. Chau.